O sea, quedó feo, pero... Pero parece. Ay, pues, ¿qué querías con los 72 pesos que nos dio el patroncito para adornar nuestra oficina para la fiesta de Año Nuevo? Así es, ¿y todavía el agarrado? Pidió el cambio y que facturemos todo. Ay, el patroncito es tan tacaño que cuando sueña que toma café, despierta para no pagarlo. ¡Pagárrate! Ay, a ver, pero tranquilos, hombre. No, olvidemos nuestras penas y olvidemos al enano del patrocito con un popín. Oye, no seas bien, no seas bien, no seas tan tan distalco. Ay, exactamente, ¿y sabes cuál es? Es el que te deja ciego el quinto tramo, mi reina. Ay, no te vayas a poner muy borracho, Johnny. Recuerda que en la última fiesta hasta pediste taxi. Si se me quería ir, piensa en tu casa. Ay, por favor, Johnny, amigo. Recuerda, amigo, ven acá, que el alcohol no soluciona tus problemas. El alcohol no soluciona tus problemas. Pero, pues, el agua tampoco. ¿Sabes entonces que no se diga más? ¡Y salud! ¡Ah! ¡Sí! Bueno, ay, sí, me volvió. ¡Ay! ¡Ay, sí, ay, sí! Los veo muy animados, muy grosos. Lo que pasa es que como no vamos a estar animados, patrocito, si es nuestra fiesta de año nuevo. Y agárrense, porque les alquilé el show de Coquín. ¿Y quién diablos es Coquín? Un cantante peruano que conecta con los chavos. No, 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 patrocito. Mejor pasemos al intercambio ese de los regalos de 30 pesos, ¿no? ¡Era ori! Bueno, mira, en vista de que nadie trajo regalo, ¡es que se armen los tragos, ¿no? ¡Ey! A ver, mugrosos. Tragos, Johnny. Bien sabe que en esta oficina está prohibido beber en la fiesta de fin de año. ¿Y quién dice? Está escrito en la pared. Y si bebemos, ¿qué, patrocito? Lea la pared. Ay, patrocito, por favor, pero es que es nuestra fiesta de fin de año. Déjese de sus macufadas. Y esta es mi oficina. La última vez que los dejé tomar, le comenzaron a marcar por teléfono a mi mamá. Ay, era solo para convivir con ella. Pero mi mamá murió hace 15 años. Ay, bueno, ay, patrocito, pequeño detalle insignificante, hombre, valore usted la intención de querer convivir con la señora. No sabíamos que no tiene madre, patrocito. Ay, o sea, ya daba señales de no tener, la verdad, porque del dicho al hecho. Hay mucho trecho. Que no van a tomar, punto. Ay, patrocito, por Dios, no nos arruinó a fiesta, por favor. Canta Coquín, cenamos la pierna de jamón con piña y aquí se rompió una jerga. Pues así, qué chiste. Exacto. A ver, nos vamos y qué hacemos con la comida que preparó aquí el hombre con cuerpo de perro parado. ¿Qué hacemos? ¿Se la echamos a los perros? ¿Se la llevamos al pol? ¿O qué? ¿Qué preparaste, hombre con cuerpo de perro parado? Ay, fíjese, fíjese. Para empezar, unas entraditas de camarón. ¿Y cuánto cuestan? Ah, mira, por ser el último día del 2022, te las disparo con una ensalada de coliflor rosada que está... Ay, a mí se me antojó. Y eso no es nada. También traje unos pedazos de carne en su mall, ¿eh? Es un manjar, miren, para chuparse los dedos. La comida se escucha sabrosa. Entonces, nos deja echar trago y bailongo. Pero, no sé. ¿Puedo confiar en ustedes? ¡Sí! ¿Qué le pasa si está usted hablando con adultos, maduros, responsables? O sea, solo con una copita. Solo una copita nos tomamos, muchachos. Sí, cierto. Sí, 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 sí. Una, una. 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 Está bien. Solo. No me fallen. No me fallen. No me fallen. Y sigan bailando. No me fallen. Sí, sí. No me fallen. No me fallen. No me fallen. ¿Cómo se van? No. No. Rosita, Rosita. ¿Cómo se va? No se va. No se va. ¿Sabes qué, Rosita? Rosita, Rosita, hermana, la verdad es que... ¡Saquí mi... ¡Llego en la máquina! ¡Mi canalito de Johnny! ¡El Johnny queda contigo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, amigo! Pues que sigo queriendo. Adiós que me gusta este nombre con cuerpo de rato. ¡Ay, no! ¡Rosita! ¡Rosita! ¡Rosita, no manches, Rosita! ¿Por qué me haces esto, eh? ¿Por qué me cambias acá? Pues que sí has venido a menos que... ¡Ya ni acá ni allá! ¡Ay, Johnny! ¡Johnny! ¡Ya te batearon! ¡Ya te batearon! ¡Ya eres bate! ¡Bate bateado! ¡Fíjate lo que estás tomando, eh! ¡Rosita! ¡Rosita, es buena onda! ¡No me hagas esto, Rosita! ¡Y menos vente a mis amigos! ¡Ya cálmese, Johnny! ¡Ya cálmese, Johnny! ¡Ya cálmese, qué! ¿Usted qué? Se va a poner acá, bien bravo, a defender acá. ¡Ya cálmese, ya cálmese! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡Ya estuvo, mi Johnny! ¡Tranquilo! ¿Le van a brincar o qué? Espérate, mi Johnny, tranquilo. Mira, no te comprometas. Piénsale así, piénsale tanto. No te comprometas, mi hermano. ¿No me comprometa? No. ¡Va! ¡Va! ¡Sos vagas! ¡Ah, caray! ¿Sabes, Insale? ¿Sabes por qué me calmo, hijo? ¿Por qué te calmas, mi Johnny? ¡Porque eres como mi padre! ¡Eso es chingado! ¡Eso es padre! De veras que sí. ¡No, no te comprometas! ¡Rocío! ¡Chío, Rocío! Haz un favor, ¿sabes de cargada, por favor? ¡Pásame! ¡Pásame la teléfono de mi expareja, por favor! ¿Este? ¡Márcale! ¡Márcale adictorio, por favor! ¡Porque tengo muchas ganas de decirle que todas me han lobo! ¿Quieres, quieres, quieres una? ¡Sí, sí, 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 sí! ¿No? ¿Sabes qué? ¿Qué? Lo que tenga que ser, Rocío, chío, pero yo todavía lo amo, chío. ¡Qué bonitos tus ojos verdes, Rocío! ¡De verdad! ¿Y por qué no siguen juntos? Pues hoy no seguimos juntos por personas envidiosas que no nos quieren ver juntos. ¡Márcale, por favor! ¿A quién es? O su esposa, sus hijos, su mamá, su familia que no aceptan que yo esté por el día. Ya déjenme, ya déjenme, ya déjenme hablar, ya déjenme hablar, ya déjenme hablar. O sea, hay con cucharilla. Sí, mira, tiene 10 años que ni lo ven, mi compañero. ¡Salud! ¿Verdad? ¡Qué bonito! ¿Yo estés con cara y además con cara? No, lo que pasa es que se me fue por la nariz el más, pero a ver. ¡Hola, genio! Yes, sí. ¿Qué propones, genio? Así, así, así. ¡Vájale a la mamá del patrocito! ¡Con mi mamá no! ¿Entonces con quién? Con todos los godines que nos ven. ¡Ya! ¡Ay, no, no, no! ¡En esa fiesta era prevención!